¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, al diario de Lizzy. Ok, después de tiempo, pues aquí subiendo un nuevo video porque quiero mostrarles algo muy bonito donde voy a asistir. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, mi nombre es Lizzy y este es mi canal donde subo variedad de contenidos. Pues al ingresar ya te darás cuenta qué tipos de contenidos subo. Así que sin más preámbulo, ¡empezamos! Ok amigos, vamos a empezar este video. Pues el día de hoy tengo un evento donde voy a asistir. Es el evento de Van Gogh. Y ustedes me dirán, pues ¿quién es Van Gogh? ¿De quién me estás hablando? Ok, la voy a mencionar un poco de este personaje. Pues yo le conocí estando en la universidad, ya que estudié arte y diseño gráfico empresarial. Entonces, dentro de mis tres primeros ciclos, llevé la vida y biografía de muchos artistas y pues ahí conocí a Vicente Van Gogh. Fui estudiándolo un poquito más y la verdad es que sus obras son muy buenas. Y así que vamos a mencionarles un poquito de él, que él es un pintor neerlandés. Es uno o fue uno de los principales exponentes del post impresionismo. Él pintó alrededor de 800 obras, hablando de 43 autorretratos y 148 acuarelas. Además, también dibujó 1.600 dibujos. Cabe la redundancia. Ahora, en la vineda, actualmente, desde el mes de marzo, hay una exposición que se está dando de este personaje para poder, más que todo, conocer sus obras. En muchos países lo que se está haciendo es proyectarlas en espacios. Una diferencia de otras exposiciones artísticas, en este caso, van a realizar en muros grandes las proyecciones. Y me imagino que el espacio no es tan grande como uno quiere, pero la intención está porque quieren hacer conocer más sobre este artista. Pues, en este evento es donde yo voy a ir para, más que todo, ver sus obras proyectadas en espacios. Y la verdad es que sí estoy muy emocionada porque hace tiempo ya compré esta entrada y hoy es el día. Así que espero poder grabar un poco de esta exposición y poder mostrarles y ver qué tan bonito es. Así que ya, nos estamos viendo más ratito. Como no he almorzado en mi casa, entonces hice una pequeña parada y, pues, no compré KFC. Algo rápido nada más, ni modo. Así que voy a llenar mi estómago para seguir mi camino. A 30 minutos creo que está la videna de acá, de Alfonso Bárquez. María, saluda. Para el diario de Lizzy. Sí. Ya nos encontramos dentro de la videna. Así que nos estamos dirigiendo justamente aquí para poder hacer el check-in y nos den nuestro pase físico. Porque actualmente solo tenemos la virtual. Y llegamos al lugar de la exposición. Aquí está la entrada donde nos dan la bienvenida. Muy amables. Tan solo al ingresar, pues, ya encontramos algunos girasoles. Y los girasoles son muy conocidos en las obras de Van Gogh. Pues tenemos uno de ellos, los girasoles. Y este espacio justamente está adornado con estas flores que están muy bonitas. Hay detalles como cuadros que están colgados en la pared. Que la verdad que están detalladamente decorados. Y también se van a encontrar caballetes con pinturas de color neones que resaltan bastante en este espacio. Más que todo, como están iluminados de color azul, se ve muy bonito. Ahora también en el techo vamos a encontrar bastantes brochas con colores neones. Y el espacio la verdad está muy bonito para tomarse foto, pasarla con su familia. Ahora pasamos al segundo espacio. Este segundo espacio la verdad que me gustó bastante. Van Gogh tuvo un hermano que su nombre era Theo. Y con él se envió bastante, al menos él envió bastantes cartas a su hermano. Y cada una de esas cartas están plasmadas en cada una de sus obras. Porque cada cuadro vas a poder visualizar las obras que pintó Van Gogh. Y están muy bonitos. Ahí podrán ver los sentimientos hacia su hermano de Van Gogh. Ahora vamos al tercer espacio. Uy, se ve bonito. Bueno, ahora nos toca estar en el espacio número tres. Porque esta exposición al parecer estaban divididos por diferentes salas. En esta tercera sala vamos a ver una proyección en una sala pequeña. De luces, o sea, de variedad de luces. La verdad que estaba súper, súper. ¿Por qué? Porque los colores estaban relacionados a las obras de Van Gogh. Y estaba, la verdad, me gustó. Porque aquí te podías detener un ratito. Estar visualizando, viendo cada una de las proyecciones. Además de poder tomarte fotos con tus amigos, tus familias. Y, bueno, ya tú ves qué podías hacer. Y, por último, la cuarta sala. Y, tan solo al ingresar, la verdad, me impresionó bastante. Me gustó. Porque acá uno se puede sentar, relajarse, observar el espacio. ¿Por qué? Porque cada cierto minuto se cambiaba con otra obra de Van Gogh. Una pintura diferente. Y, pues, estaba proyectado en toda la sala. Y la sala no es que sea pequeña, sino que era amplio. Y, pues, había más personas a diferente de otras. En esta ocasión, en esta sala, solo te daban un tiempo determinado. Si no me equivoco, te daban de 20 a 30 minutos para poder pasear, observar, visualizar. Cada proyección que daban. Por decir, en esta proyección están mostrando a Van Gogh. Porque él se hizo autorretratos. Y, pues, aquí se están mostrando esas pinturas. Ahora, este vídeo es otro tipo de proyección. Como pueden ver, Van Gogh usaba bastante los colores cálidos. Como tenemos el amarillo, el rojo, el anaranjado. Y esta es una de sus obras muy conocidas, que son los girasoles de Van Gogh. Y, pues, así estuvimos disfrutando con mi amiga, paseando, caminando alrededor. Y, sí, lo disfrutamos bastante. Además, estaba acompañado con músicas muy bonitas donde te podían relajar. Y, pues, nos quedamos viendo un ratito. Bueno, acabamos de salir del último espacio de esta exposición. Ahora, vamos a ver algunos de merchandise, qué productos puedas adquirir. Pero se ve todo muy bonito adentro. Si quieres llevarte unos girasoles, te llevas. Sí, sí. Si quieres comprar tus politos, te compras. Sí, sí. Hay bolsitos para que lleves a casita. Sí, sí. Adiós. Adiós. Ahora sí, ya terminamos. Son las 7 y 43. ¿Qué te pareció, María? Es súper novedoso. Algo nuevo para mí me ha hecho acordar a mi infancia. La parte inicial, cuando pintabas tus acuarelas. Pintabas tus acuarelas. Sí, ahí todo lo demás, súper bonito. Y una historia muy conmovedora, pero me deja una gran reflexión. Así que ahora sí, ya culminamos. Cada uno a su casa, yo a mi cerro. Pues vine de directo a la casa de mi hermano, bueno, en su departamento. Ya llegué, pues no llegué con las manos vacías. Ramen. Esto lo pasé en mi cena porque no han sobrado comida para mí. Así que, vámonos. Estoy una bruja. Mira cómo está mi cabello. Y la comida. Ramen. Chau.